Marchas a favor del gobierno Petro son prefabricadas y no expresan lo que piensan los colombianos. Penalco Jaime Alberto Cabal, presidente de Penalco, se refirió a las marchas que ya la avisaron a nivel nacional este 19 de septiembre, encabezadas por sindicatos como la CUP y PECODE para apoyar al gobierno de Gustavo Petro. Vale la pena notar que esta no es una manifestación en las calles espontánea, sino que es pedida y dirigida por el mismo gobierno. Es decir, yo te pido que me apoyes y te invito y te finanche para que podamos decir que estamos apoyando al gobierno, expresó Cabal. Y agregó, la verdad, este tipo de escenarios en la calle que el presidente pide son prefabricados y no dicen la verdad de lo que siente el pueblo colombiano. Además, Cabal aclaró que no hacen oposición, pero se mantiene firme en que Petro está ejecutando una mala administración durante sus dos años de mandato, pese a que hay signos de reactivación económica. Cabe recordar que el vocero expresa la opinión de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, por lo que esta jornada de marchas en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y otras ciudades considera que es una maniobra del presidente. ¿Por qué la CUT convocó a marchas en Colombia? Las marchas de este jueves 19 de septiembre se convocaron para demostrar rechazo a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral, CDE, sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Petro en 2022. Pese a que se aplazó la votación de la ponencia para formular cargos en su contra, ya que la majestad Álvarez y a Verázquez cercana al pato histórico pidió la votación del expediente, la CUT y los sindicatos aledaños a la izquierda consideran que el CNE planea un golpe de estado. Además, Gustavo Petro expresó el pasado 14 de septiembre en su cuenta de X que el CNE pretende crear un golpe de estado en su contra al iniciar la investigación y formular cargos en su contra. ¡Gracias por ver el video!